Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que ahora es el turno de Gerard Piqué de contar lo que él ha vivido con Shakira. El exfutbolista acaba de firmar una entrevista con uno de los programas estrella en España, donde se abordan temas personales. Junto a él estará su socio Ibai Llanos, una oportunidad única para romper el silencio. Hasta el momento las menciones en público de Gerard Piqué sobre su vida privada en charlas deportivas, podcasts e incluso su programa de la Kings League han sido muy comedidas y limitadas. Pero eso podría cambiar de la noche a la mañana. Ver telemedio de relevancia en España sobre la programación televisiva ha soltado un bombazo informativo del que fuera futbolista del Barcelona en una gran exclusiva. El y su socio Ibai Llanos podrían haber firmado un contrato para el programa Joaquín, el novato de Antena 3, presentado por el también futbolista Joaquín Sánchez. Un espacio donde el tú a tú entra invitado y presentador es un paseo, no solo por lo profesional sino también lo personal. Este fichaje que ha confirmado el medio y del que se ha hecho eco la presa del país, sería la primera vez para Piqué en una cadena nacional desde su separación de Shakira. La noticia ha despertado gran interés, porque este sería su turno para aclarar muchas cosas y defenderse de las situaciones incómodas en las que se ha visto envuelto. Entre otras cosas las canciones de Shakira, quien no se ha cortado a la hora de expresar su sentir ante lo vivido en su relación con Piqué. La artista ha contado en forma de melodía la traición y sobre todo la decepción que ha sufrido con el padre de sus dos hijos. No obstante, Shakira fue quien más habló del último año en varias entrevistas, dando pistas de cómo sobrellevó su ruptura amorosa con Piqué y la transformación que tuvo que darle a su realidad. La barranquillera fue clara en que el dolor y la tristeza invadieron su mundo, tomando esos pedazos que quedaron para resurgir y priorizar a sus hijos, Milan y Sasa, quienes tenían que lidiar con la separación de sus progenitores. Tendremos que esperar para ver qué mentiras dirá y tratará de ponerse en su buen puesto Gerard Piqué. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!